Ella ya me olvidó, y yo la recuerdo ahora, ya era como la primavera, su noche ha sido fe, su voz dormida un beso, y junto a la mala fiebre me llevó a Sertania, y su voz dormida un beso, y junto a la mala fiebre me llevó a Sertania, y su voz dormida un beso, a ti me olvidó, y yo, que no lo puedo evitar. Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto al costal de Navajo, y a la chica que me tocó, a mi bella, se me olvidó, a mi bella, que no lo puedo evitar. Y a la chica que me tocó, que no lo puedo evitar. Que no, que no, que yo no puedo, no puedo ni quiero olvidarla. ¡Gracias!